Nos encontramos en las aguas turquesas, una maravilla, así media caleta en Mayacucho. Recientemente descubierta en el 2015 por la familia Wilkawari. ¡Listo, excelente, excelente! Esto se da para YouTube, para Face, y ahí vamos a promocionar, porque la verdad es que está muy bonito. Está muy bonito de verdad, está muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la parte baja de las aguas turquesas, como decía, un lugar turístico recientemente descubierto acá en Mayacucho. Nos indica la guía que fue descubierto en el año 2015. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!